pues hoy miren me di a la tarea de buscar porque he oído mucha información no sé si errónea o verdadera verdad aquí lo vamos a dar cuenta lo que dicen las reglas del spa que dice que es hacer spa en el chat en vivo en youtube y aquí lo busqué en google y dice en youtube se considera como spa un mensaje que se envía de forma repetitiva dentro del chat en una transmisión en vivo de algún canal o sea si ustedes están enviando de la misma manera como dicen envíen sólo de estos emojis eso sería spa porque estamos enviando mensajes repetitivos estamos repitiendo el mismo mensaje en si los emojis palabras y cosas que mandamos no hacen esto lo que hace spa es mandarla repetitivamente entonces consideren eso vean eso leanlo y analizan lo dice en youtube se considera un mensaje que se envía de forma repetitiva dentro del chat o de transmisión en vivo en algún canal bueno esa es la primera parte creo que queda claro lo que estamos hablando en si un emoji no te da spa lo que te des paz que lo estés mandando continuamente eso es para la mala idea o falsa idea que tiene la gente de que mandaremos y les dan horas y eso no es así ojalá les quede claro porque muchas personas dicen mándame mollis te van a dar horas no aquí claramente dice que si tú mandas repetitivamente los mismos mensajes los mismos mensajes repetitivo repetitivo estás haciendo spa por lo mismo si tú estás mandando el mismo mensaje de emojis cada rato estás haciendo un spa también puede presentarte en forma de promoción de un producto incluso su canal por eso cuando dicen ustedes si ustedes mandan link de canal si ustedes dicen pasa conmigo yo te devuelvo o pase contigo eso es spa porque se están promocionando autopromocionando o si tú le dices a alguien pase contigo ahí me devuelves eso lo toma como spa claro cuando nosotros tenemos moderador no te van a sancionar la palabra pero estás creando el spa porque estás promocionando un producto incluso tu canal dice propio en la plataforma dentro de la caja que comentarios de un vídeo o sea cuando tú lo haces en un comentario de un vídeo cuando tú haces un comentario en una publicación que vas y le dices este a alguien y está aquí te vengo a no sé qué para que promoverte o algo eso es spa y todo eso son sanciones que te puedes dice youtube dará esta sanción a quienes hagan spa con comentarios dice vamos a ver qué sanciones dice que va vamos a traducir español inglés dice no bueno lo tengo que pasar al español dice youtube dará esta sanción a quienes hagan spa con comentarios en cualquier vídeo dice las personas que infringen las normas de la plataforma deberían ser sancionadas con hasta 24 horas sin poder publicar ok dice las personas que infringan las normas de la plataforma deben ser sancionadas hasta con 24 horas sin poder hacer publicaciones todo eso es todo eso va a ser por cualquier tipo de vídeos fotos o lo que sea que quieran hacer youtube empieza a emitir advertercias en caso de que las personas cometan sanciones de spam o que violen las normas de la comunidad en youtube se considera como es para un mensaje que se envían de forma repetitiva dentro del chat de una transmisión en vivo de algún canal también puede presentarse en forma de promoción de un producto o incluso su canal propio en la plataforma dentro de la caja de comentarios de un vídeo también o sea que no podemos estar promocionando otras redes sociales me imagino que también incluye eso según se indica en la publicación hecha en la página web de google las advertencias se activarán una vez que se haya detentado y eliminado la publicación realizada por el usuario la sanción correspondiente dependerá de la gravedad de las veces que se ha cometido la falta los creadores de contenido de todo el mundo fueron quienes notaron un aumento de la cantidad de mensajes que contenía en spam por lo que la plataforma de vídeos generó una serie de procedimientos para tratar de controlar la presencia de este tipo de publicaciones en los espacios dentro de la página web y la aplicación móvil ok detección y eliminación de los comentarios de la plataforma dice con spam hemos tratado de mejorar nuestro sistema automático de creación y bueno yo creo que daría casi la mayoría de cosas que necesitamos saber donde dice si un sabio abusa y sigue dejando comentarios inadecuados puede que reciba una sanción que consiste en inhabilitar temporalmente su capacidad para realizar esta acción indica youtube o sea esos son los términos está en general lo que pasa si hacemos spam y qué es lo que comete spam entonces no es que muchos me andan diciendo que un emoji hace spam que no sé qué no es lo que dice aquí claramente es que si ponemos mensajes repetitivos estamos cometiendo spam lo dice claro ya se considera es para un mensaje que se envía de forma repetitiva dentro de un chat de una transmisión en vivo pongan atención a esa parte en youtube se considera como spam un mensaje que se envía de forma repetitiva dentro de un chat de una transmisión en vivo de un canal también dice también puede presentarse en forma de promoción de un producto o incluso su canal o sea su canal si ustedes llegan a promover un canal en su propio canal a un chat en vivo y tiran esto lo digan pasen conmigo digan eso todo eso la plataforma lo considera como spa y tarde que temprano los pueden sancionar bueno eso era todo este pequeño vídeo porque veo que hay muchos que siempre dan mala información y este pues nada más para que sepan lo que significa hacer spa dentro de los chat en vivo y de su canal también está el spa de vídeo cuando nosotros subimos vídeo dice que si ponemos las mismas miniaturas todo el tiempo eso puede ser contenido por repetitivo y puede ser considerado como spa todo eso está en es como hacer es pago como se hace spa en youtube busquenlo en google y ahí les aparece pasen un buen día buenas noches buenas tardes bye